La clase. Y bueno, el día de hoy vamos a avanzar en la otra parte que faltaba de nomenclatura, ¿no? Dijimos que nomenclatura era dar un nombre a diferentes compuestos orgánicos. Eso era nomenclatura, ¿no? Y teníamos acá los diferentes tipos de nomenclatura. Tradicional, stock y la nomenclatura yupac, ¿no? La que siempre, siempre se ocupa en toda la materia es la nomenclatura tradicional. Siempre se ve, ¿no? Y acá tenemos la tabla de los metales, ¿no? Con esa tabla podemos tener los metales por familia, por valencia y por el símbolo, ¿no? Acá están los prefijos para la nomenclatura yupac, la preposición. Tenemos acá la tabla de los no metales. El nombre, el grupo, el símbolo y las valencias que tienen los no metales, ¿no? Y acá abajo tenemos lo que es los anfóteros, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la función de los ácidos, oxácidos, pero en los casos especiales, ¿no? Existe el caso meta. El caso meta es similar que todo lo que hemos hecho, ¿no? Solamente se debe agregar el prefijo meta a todo lo que vayamos a nombrar. ¿Y cuáles son los casos especiales? Existe el meta, el piro y el orto. Esto se lo da en los diferentes compuestos que serían, primeramente, acá, el fósforo, arsenio, antimonio y el boro y silicio. Siempre que sea estos elementos de acá, yo no lo hago como normal. Yo debo hacerlo como un caso especial, ya sea el meta, piro, orto, ¿no? Entonces, el caso piro es casi similar, ¿no? Ocupa acá el hidrógeno, automáticamente acá obtiene un prefijo de 4. Acá está el no metal, abajo tiene un 2 y acá está lo que es el oxígeno. Este es el caso piro. Y para el caso orto tenemos que, acá tenemos el hidrógeno y siempre va a ir acá un prefijo de 3. Después sigue el no metal y después sigue el oxígeno. Y bueno, estos son los tres casos especiales. Vamos a comenzar haciendo ahorita lo que es el caso meta, ¿no? Y empezamos. ¿Qué es lo primero que hago cuando me da acá el nombre? Yo debo saber el compuesto. ¿Cómo lo hago eso? Lo hago de la siguiente manera. Primero veo acá que dice ácido y dice meta. En todo lo que sea meta, siempre cuando sea meta les va a decir ácido metafosfórico, ácido metabórico. O siempre va a ir el símbolo meta. Entonces, como sé que dice meta y acá sé que es fósforo y tiene el prefijo ico, debo hacer lo siguiente. A ver, esto más o menos por acá. Sé que el prefijo es ico. Entonces, voy a armar lo que es el compuesto. Voy a copiar eso acá. Y coloco en la parte de acá. Tiene que ir primeramente lo que es el hidrógeno. ¿Está bien? Ahí. Después, ¿Qué más va a ir? Aparte, tiene que ir el no metal. El no metal, ¿Qué símbolo tiene? El fósforo. Su símbolo va a ser p, ¿No? Coloco acá la p. Y el oxígeno. Ahora, como es el caso meta, es similar a lo que estábamos haciendo. Tal cual, ¿Ya? Entonces, voy a ver con qué valencia trabaja el fósforo. Como dice ico, voy a adaptarlo en los no metales, ¿No? En los no metales, ¿Con qué sería? Fósforo. Siempre que sea ico, va a ser con la valencia. Más 5. Perfecto. Entonces, lo que hago acá sería colocar su valencia. Coloco acá el más 5, ¿No? Y ahora, ¿Qué es lo que hago? Cuando es acá valencia impar, automáticamente se sobreentiende que acá abajo existe un número 1. Sería 5 más 1 es igual a 6. ¿Y cuánto debo colocar acá abajo el oxígeno? 6 dividido entre 2 sería lo que es 3. Y así obtengo lo que es el ácido metafosfórico. Como pueden ver, es similar a lo que estábamos haciendo. Solamente se lleva el prefijo acá, meta. Siempre tiene que llevarlo. Nada más, ¿No? Así que pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué dice acá? Nos dice ácido metaarsénico. Veo que dice meta y yo sé, ah bueno, es un caso especial, ¿No? Ahora, ¿Cómo sé si no es un caso especial? Si no es cualquiera de estos 5 elementos de acá, es normal. Para hacer caso especial, solamente son en estos 5 elementos de acá. Siempre que ustedes vean el fósforo, arsenio, antimonio, boro o silicio, recién es un caso especial, ¿No? Si no es, si es cualquier otro compuesto, es normal un ácido oxácido. Nada más, ¿No? Entonces acá, el ácido metaarsénico, tiene el prefijo ico. Entonces, eso me dice que, que es un caso especial. Y la valencia de cuánto va a ser del arsenio. Si yo veo acá, el arsenio, perdón, arsenio tiene el símbolo as. Y su valencia va a ser de más 3, cuando es oso, y más 5, cuando es ico, ¿No? En el caso acá, de cuánto sería, como es ico, va a ser más 5, ¿No? Así. Más 5. Lo que hago es, copio este simbolito acá. Y lo coloco en la parte de acá. Hago un poco más grande. Ya. Ahora, el símbolo del arsenio, ¿De cuál sería? Arsenio, el símbolo es as, ¿No? Coloco entonces acá as. Ahora, coloco la valencia. Como es más 5, voy a copiar esta valencia de acá. Y la colocamos en la parte de acá, más 5. Y como es acá, impar, automáticamente, tiene que existir acá el número 1. 5 más 1 son 6. Y 6 dividido entre 2, ¿Cuánto va a ser? Va a ser 3, ¿No? Entonces, este 3 de acá, lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Ese sería acá, el ácido metarsénico, ¿No? Y pasamos a este otro ejemplo. ¿Qué me dice? Ácido meta. Me da el prefijo meta. Y como sé que es meta, sé que es un caso especial, ¿No? Y bueno, ¿Qué más tengo? Me dice acá, antimonioso. Eso, antimonioso. Entonces, este es un caso especial, antimonio. ¿Con qué valencia acaba? Más 3. Perfecto. Entonces, acá, copia eso acá. Este oso con color azul. Entonces, hago similar. Voy a copiar esto acá para solo adecuarlo. ¿Y cuál es el símbolo del antimonio? S. Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que cambia acá? Coloco S. Ahora, acá lo voy a copiar, lo borro. Y la valencia va a ser de más 3, ¿Cierto? Sí. Entonces, acá coloco más 3. ¿Y cuánto iría en el oxígeno? 2. Perfecto. 2. Y como pueden ver, ese es el caso meta. No es nada más. O sea, es como lo decíamos en todos los ácidos, ¿No? Tal cual. Solamente tiene que ir el prefijo meta siempre, en todo. ¿Y cuál va a ir meta? ¿Puede haber un ácido metacarbónico? No puede haber. ¿Por qué? Porque el carbono no es un caso especial. Solamente los elementos que forman casos especiales son estos de acá. Estos 5 elementos. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el caso meta? Ya, creo que no. Como pueden ver es fácil. No es tan complicado, ¿No? Es sencillo. Solamente es ver nomás, nada más. Pasemos al siguiente caso. Vamos a ver acá el caso piro, ¿No? Siempre tiene que decir piro adelante, ¿No? Claramente. En el caso piro, ¿Qué tenemos? Siempre tiene que ir acá un prefijo que es 4. Y acá tiene que ir un prefijo que es un número 2, ¿No? Entonces, a ver, voy a copiar este acá. Este cosito lo colocamos más o menos acá al medio. Siempre en un piro tiene que ir acá 4 y 2. Comenzamos. Este es un ácido piro fosfórico, ¿No? Como dice que es piro, sé que es un caso especial, ¿No? Ya, perfecto. Espiro. ¿Qué más? Me dice fosfórico. Es fósforo. Ya, muy bien. ¿Y con qué prefijo acaba? Acaba con el prefijo ico. Entonces, su valencia, el fósforo, tiene que ser de cuánto? Tiene que ser la valencia. Sí, la valencia. Muy bien. Entonces, la valencia y el fósforo iba a ser de cuánto? De más 5, ¿No? Más 5. Lo que me da aquí, coloco acá. Entonces, la pregunta que me hago ahora, ¿Cuánto tiene que ir en la parte de acá abajo del oxígeno? Y acá es algo más fácil. ¿Qué es lo que hago acá? Siempre que tengo acá el 5, o ya tenga el 3 y tengo acá 2 y 4. Se debe multiplicar este 5 siempre por este número 2. 5 por 2 son 10. Y se le debe sumar el 4 acá. 5 por 2, 10, más 4, son 14. Entonces, 14 dividido entre 2, ¿De cuánto sería? Sería 7. Este es el caso ácido pirofosfórico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Que se multiplica por el 2. Y se debe sumar más el 4. Toquemos de otro color. Así obtenemos acá el 7. Entonces, pasemos a este otro ejemplo. Como pueden ver, es algo sencillo. Siempre que sea un caso especial, claramente va a ir fósforo, arsenio, antimonio, boro o silicio. Nada más. Pasemos al siguiente. Este ejemplo acá me dice ácido piroarsénico. Muy bien. Sé que es piro. Entonces, yo sé que va a ser un caso especial. ¿Qué más aparte sé? Sé que va a ser arsenio. Arsenio va a ser AS. Muy bien. Y sé que la valencia que va a trabajar de cuánto va a ser, va a ser ICO. Y siempre que sea... Más 5. Más 5. Perfecto. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es... Bueno, voy a copiar esta parte de acá. Y solamente lo que hago es cambiar, ¿no? En la parte de acá, el no metal, de cuál va a ser el símbolo de la arsenio. El símbolo va a ser AS. AS. Perfecto. Y la valencia va a ser más 5, ¿cierto? Entonces, acá lo que hago es copio este más 5. Y sería 5 por 2, sería 10. 10 más 4, 14. 14 dividido entre 2, acá sería 7. Y estaría bien esta parte. Este sería el ácido piroarsénico. Ahora vayamos a este otro ácido acá. ¿Qué me dice acá? Me dice ácido piroantimonioso. Entonces, como sé que acá es piro, sé que es un caso especial. Perfecto. ¿Qué más sé? Termina en el prefijo oso. Muy bien. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Sé que ha trabajado con la valencia de... Si veo la tabla no metales... Más 3. El antimonio es Sb. Y cuando sea con oso, va a trabajar con la valencia. Más 3, ¿cierto? Entonces, lo que hago es comenzar a hacer la parte de acá. Lo que hago es copiar esa parte de acá. Lo voy a poner. Y cambiamos. Acá borramos el oxígeno en la parte. Y cambiamos el no metal. El no metal es antimonio. Antimonio es Sb, ¿no? Coloco acá Sb. Y la valencia de acá, ¿de cuánto era? Era la valencia más 3, ¿cierto? Colocamos acá la valencia más 3. Entonces, ¿Cuánto tiene que ir acá el oxígeno? Si va a ser 3 por 2, sería 6. 6 más 4, sería 10. 10 dividido entre 2, quedaría acá lo que es 5. Y de esa manera, hicimos acá el caso Piro. ¿Alguna pregunta sobre el caso Piro? ¿Alguna duda que tengan? Entonces pasamos al otro caso. Ya hicimos acá el caso Meta. Muy bien. Hicimos el caso Piro. Ahora nos toca hacer el caso Orto. En el caso Orto es un poco especial. ¿Por qué? A ver, copiemos esta parte de acá. Y lo colocamos en la parte de acá. Ahí. En el caso Orto es un poco especial. ¿Por qué? Porque puede darme a mí acá el prefijo que es Orto. Si bien me lo pueden dar, o también se puede llegar a sobreentender. Porque no siempre va a decir ácido ortofosfórico. Puede que diga ácido fosfórico, ácido arsénico, ácido antimonioso o antimónico. O sea, el Orto en el caso especial se puede llegar a poner o se puede llegar a sobreentender. En varios exámenes que he visto, siempre ponen acá ácido fosfórico. No ponen el prefijo Orto, pero ¿Cómo sé que es caso especial? Yo sé que es caso especial porque está dentro de estos compuestos acá. Así que, como sé que está dentro de esos compuestos y sé que no me dice si es Metapiro Orto, automáticamente el Orto se puede llegar a sobreentender. Puede ser ácido ortofosfórico o puede ser ácido fosfórico. Igual es lo mismo. Entonces, ¿Qué es lo que va para ácido fosfórico? O Orto fosfórico, ¿No? Tiene que ir acá primeramente el hidrógeno y siempre va a ir un prefijo que es el 3. Acá va el no metal y acaba lo que es el oxígeno. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es lo siguiente. En el no metal, como sé que es fosfórico, es fósforo y acaba con el prefijo ICO, ¿Con qué valencia trabajaría este no metal? Trabajaría con la valencia más 5. ¿Por qué? Porque el fósforo cuando es ICO es más 5, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es colocar el símbolo del fósforo, siempre va a ser el P, ¿No? Ahora, la valencia, ¿Cuánto va a ser acá? La valencia acá va a ser de más 5, ¿No? Y ahora lo que hago acá es similar. Este 5 siempre se lo debe sumar con este más 3 de acá. 5 más 3, ¿Cuánto va a ser? Va a ser 8. 8 dividido entre 2, ¿De cuánto va a ser? Va a ser 4. Entonces, acá lo que hago es colocar el número 4. Y coloco acá oxígeno 4. De esta manera tenemos acá lo que es el ácido orto fosfórico o el ácido fosfórico. Como pueden ver, es sencillamente, siempre solo va a caer 3 y siempre se puede poner el prefijo orto o se lo puede sobreentender. Igual va a estar bien, ¿No? Así que, ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna preguntita? ¿Está claro? Todo claro. Ya, perfecto. Pasemos al siguiente. Acá dice ácido orto arsénico. Por si acaso, siempre que sea esto ácido, siempre que diga arsénio, antimonio, no siempre le va a decir orto. Ténganlo en cuenta. No siempre. En varios exámenes nunca dice orto. Siempre dice ácido arsénico. Porque están llegando a sobreentender que va a ser orto arsénico. Es un caso especial. Entonces, acá, como dice orto, muy bien. Yo sé que acá es un caso especial, ¿No? Entonces, lo que ocupo acá es lo siguiente. Ocupo esta formulita acá que dice que va a ser el hidrógeno. Va a ser tres. El no metal. Y acá va a ser lo que es el oxígeno. Entonces, acá lo que hago es, como es arsénico, ¿Cuál es el símbolo? Sería el símbolo AS, ¿No? Y como tiene acá el prefijo ico, ¿Cuál va a ser su valencia? Su valencia del arsénio cuando es ico, siempre es más cinco. Claramente está acá. Arsénio AS cuando es ico es más cinco, ¿No? Entonces, lo que hago acá sería colocar la valencia como es más cinco, coloco acá, más cinco. Y lo que hago ahora sería lo siguiente, ¿Cuánto coloco en la parte de acá? En la parte de acá debo colocar la sumatoria. El cinco más tres es igual a ocho. Ocho dividido entre dos es igual a cuatro. Entonces, acá coloco lo que es el número cuatro. Siempre la valencia se debe sumar más el de acá. Y se divide entre dos para poner acá la parte de oxígeno, nada más. Entonces, pasemos a este último ejemplo acá. Me dice el ácido antimonioso. Claramente sé que termina en el prefijo oso. Entonces, sé con qué valencia trabajar. Acá no dice orto porque se está sobreentendiendo, ¿No? Entonces, lo que hago acá, como no dice meta ni piro, sé que va a ser orto, ¿No? Coloco esto acá. Y como sé que el antimonio, su símbolo, ¿De cuál va a ser? Antimonio va a ser SB, ¿No? Y como es oso, la valencia va a ser más tres. Entonces, coloco acá, en vez del no metal, coloco el SB y la valencia era más tres. Esa valencia la voy a colocar en la parte de acá, que era más tres. Entonces, ¿Cuánto tiene que ir en la parte acá del oxígeno? Si va a ser tres más tres, es igual a seis. Y seis dividido entre dos, ¿De cuánto va a ser? Va a ser lo que es tres. Entonces, diría algo así. Este es el ácido antimonioso. Ahora, acá existe un caso súper, súper especial. En el caso del silicio. En el caso del silicio, ¿La valencia de cuánto va a ser? En el caso del silicio, la valencia siempre va a ser o más cuatro o más dos. Es par, ¿No? Solamente en el caso que sea silicio, acá no se pone el tres. Acá se pone lo que es el cuatro. Solamente cuando trabaja el silicio. Pero es algo, casi que no se pregunta, sinceramente. Más que todo, siempre se ve lo que es fósforo, antimonio o arsenio. Nada más, ¿No? Pero en el caso del silicio, acá pónganle más cuatro. ¿Por qué? Porque suponiendo que acá trabaja con la valencia más cuatro. Más cuatro, más tres, sería siete. Siete dividido entre dos. No puedo colocar acá tres coma cinco. Porque acá siempre se coloca un número entero. Es por eso que el silicio se trabaja acá siempre con más cuatro. Nada más, ¿No? Y este es el caso especial orto. ¿Alguna pregunta sobre metapiro orto? Como pueden ver, no es tan complicado. Es sencillamente fácil. Solamente es saber nomás qué lleva el prefijo. O con qué elemento trabajo. Nada más. ¿Está clara esta parte de los ácidos casos especiales? Yo creo que sí, ¿No? Si no tienen preguntas, pasemos a hacer lo que son las sales, ¿No? Existe un montón de sales. Sales ácidas, sales básicas y sales neutras. Para no darle énfasis a todas las sales, siempre, siempre se ocupa lo que es las sales neutras. Hasta para ser auxiliar siempre, la nomenclatura siempre es sales neutras. No es sales básicas ni sales ácidas. Así que más que todo, enfoquemos, ¿No? En las sales neutras, que es lo más fundamental que se dé para el examen y para todos los ejercicios que vamos a hacer, ¿No? En los tipos de sales, yo debo saber qué es un cation y qué es un anión. Un cation tiene una carga positiva, ¿No? Claramente lo que es los cationes proceden de un elemento electropositivo. Un ejemplo, acá se el sodio. ¿Y cuál sería su valencia? Va a ser siempre acá más uno. Es un cation. Ahora, en el caso del anión, procede de una carga negativa y procede de un elemento negativo. Este caso, tengo un ejemplo acá, el caso del cloro. ¿De cuánto va a ser su valencia? Su valencia siempre va a ser negativa. Siempre que sea cation, carga positiva. Siempre que sea anión, carga negativa. Nada más. Ahora, acá en los prefijos es un poco especial, ¿No? Porque ya tenemos acá lo que son cuatro tipos de prefijo, ¿No? Tenemos acá, la mínima va a ser hipo, hipo y va a ser aparte hito. Ya no va a ser oso. Solamente para las sales. Siempre va a ser hipo, hito, ¿No? Después, la menor, ¿Cuál va a ser su prefijo? Va a ser hito. La mayor, ¿Cuál va a ser su prefijo? Va a ser el prefijo ato. Y la máxima, ¿Cuál va a ser su prefijo? En la máxima va a ser el prefijo lo que es el prefijo per y después va a ser ato. Es diferente porque antes ocupamos el oso y el hico. Pero para las sales vamos a ocupar lo que es el hito y el ato, nada más. Entonces, con esto vamos a empezar a hacer lo que son cationes y aniones, ¿No? Así que pasemos acá. Saquemos el guión a este nitrato. Claramente me dice nitrato. La pregunta que me hago ahora, el nitrato, ¿De dónde proviene? Así que primeramente veamos acá, ¿Qué prefijo ocupa? Ocupa el prefijo que es ato, ¿No? Coloquemos ato de color acá azul. Y como es nitrato, la pregunta es, ¿De dónde proviene el nitrato? Proviene de un ácido. ¿De qué ácido? Sería del ácido nítrico, ¿No? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente, ¿No? A ver, esto acá, voy a copiar. Y colocamos acá que el nitrato proviene del ácido nítrico. Colocamos acá el ácido nítrico, ¿De cuánto es? Sería acá este n y acá sería 5, 5, 6, 3. Como pueden ver, este es el ácido nítrico. Ahora, el nitrato proviene del ácido nítrico, ¿Por qué? Porque lleva acá el prefijo ato, ato es la mayor, ¿No? Es igual que decir icono. Entonces, ¿Cómo hago, cómo hago este nitrato? De este ácido nítrico proviene lo que es acá el nitrato, ¿No? ¿Qué es lo que se hace acá? Simplemente se hace lo siguiente. Este ácido nítrico, este hidrógeno acá va a desaparecer, ¿No? Desaparece. Y ahora colocamos acá la valencia. ¿Qué valencia? La valencia negativa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Esto y algo así. Y esto, vamos a cortar en la parte de acá. Ya. Entonces, acá tendría una carga negativa. ¿Por qué? Porque desapareció lo que era acá este hidrógeno. Este hidrógeno acá, que es más uno, desaparece. Y acá se forma el nitrato, pero como tenía acá, no había nada. Quedó acá con negativo menos uno. De esta forma, este sería el famoso nitrato. Entonces, en caso que acá hubiera un dos de hidrógeno, acá iría con el menos dos, ¿No? Solamente eso, nada más. ¿Y alguna pregunta o estuvo clara esta parte o se chiparon en la parte del nitrato? Bueno, creo que no, ¿No? Así que pasemos al siguiente ejemplo. Es solamente eso. Acá el hidrógeno se desaparece y va arriba con una carga negativa, ¿No? Nada más. ¿Cómo sé que era acá ácido nítrico? Al decirme átomo, al decirme átomo, sé qué hacer con la mayor, ¿No? Y como sé que es con la mayor, es como decir que va a ser ico, ¿No? Algo similar. Si quieren decirlo así, este es ico y acá iría lo que es el oso, ¿No? Y acá iría el oso y el ico, nada más. Solamente para las sales se ocupa átomo y se ocupa ítomo. La única diferencia, ¿No? Entonces, veamos acá el clorato. Mira, como dice acá, clorato lleva el prefijo ato. Muy bien. Al llevar el prefijo ato, ¿Qué es lo que hago? Yo sé que proviene este clorato de un ácido. ¿De qué ácido proviene? Entonces, coloco acá. Sería de un ácido clórico, ¿Cierto? Coloco acá. Cl, ¿Y de cuánto va a ser acá el ácido clórico? El ácido clórico tiene una valencia de... Clórico. La valencia más 5, ¿No? Más 5. Acá sería lo que es 3. 3, 5, más 1, 6, dividido sería 3. Este es el ácido clórico. Perfecto. Ahora, de este ácido clórico acá, ¿Qué es lo que voy a hacer? De este ácido clórico van a hacer lo que es el clorato. Entonces, lo que hago acá sería llevarlo a un... Al clorato. Coloco acá la flechita, si quieren decirlo así. Y comenzamos acá. Esto acá, vamos a copiarlo. En la parte de acá, desaparece lo que es este hidrógeno. Y ahora, elevamos esto al cuadrado. No. Ya. Y como en el hidrógeno había acá solamente un número 1. Acá va a ir lo que es una carga negativa, que sería el menos 1. Nada más. De esta manera, antes tenemos lo que es el clorato. Y, a ver, coloquemos esto un poco más acá. Y este bromito, coloquémoslo por acá. Como pueden ver, este acá, lo mismo. Con el cloro. Este hidrógeno que estaba con más 1, pasó acá arriba con menos 1. Nada más. Es lo que no puedo marcar todo esto. Con color rojo. Y ahora, esto de color rojo. Perfecto. Ahora pasemos al bromito. El bromito, ¿de dónde proviene? Al decirme que es hito. Perfecto. Me dice que es hito. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Proviene de un ácido. ¿De qué ácido proviene? Al decirme que va a ser hito, me dice que va a ser con la menor, que va a ser la valencia antigua oso, ¿no? Que conocía con los ácidos. Entonces, lo que yo hago acá es tener el ácido. ¿Qué ácido? Sería el ácido bromoso. Y para el ácido bromoso, ¿cómo sería la nomenclatura? Entonces, esto acá lo voy a poner. Y colocamos acá el ácido bromoso. En el ácido bromoso, colocamos BR. ¿Y cuánto iría en la parte de acá? Si yo sé que el bromo tiene una valencia, cuando es oso, la valencia del bromo, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de más 3, siempre que sea oso. Porque lo tengo acá, lo que es el bromo. Entonces, siempre que sea ácido bromoso, la valencia va a ser 3, ¿no? Y en la parte de acá, de las sales, ¿qué es lo que coloco? Si acá va a ser 3, 3 más 1 es igual a 4. 4 dividido entre 2 va a ser igual a 2. Este acá es el ácido bromoso, ¿no? Ahora, para que salga acá lo que es el ácido o el bromito, la sal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago, acá pongamos más abajo para que se vean. Esto más o menos por acá. Y esto de vuelta por acá. Y ahora esto por acá y este nitrato acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. De este ácido bromoso van a hacer lo que es el bromito. Nada más, lo que debo hacer es lo que hacíamos acá. Claramente. Bueno, voy a copiar esta parte de acá para no hacerlo más largo. Lo copio y lo pongo en la parte de acá. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia acá es el no metal. Este era el bromo. Acá iba el número 2. Y como solamente tiene acá lo que es un hidrógeno, este hidrógeno pasó en la parte de acá con carga negativa. Nada más. Y este es el bromito. ¿Qué es lo que debo hacer para saber una sal? Para hacer una sal yo debo saber de qué ácido proviene. Claramente está acá el nitrato, el clorato, el bromito. Y vayamos acá a qué es el sulfato. En el caso del sulfato, ¿de dónde proviene el sulfato? Acá dice ato. Entonces, esto proviene del ícono. ¿Y de qué ácido provendría? Proviene del ácido sulfúrico. Entonces, ácido sulfúrico, ¿cómo sería? En el ácido sulfúrico, la nomenclatura sería la siguiente manera. O el compuesto. Acá va a ir lo que es el oxígeno. Y en la parte, perdón, el no metal. Y acá iría en la parte del hidrógeno. ¿Qué coloco en la parte del hidrógeno? Coloco el siguiente. Coloco acá hidrógeno 2. ¿Por qué 2? Porque la valencia del ácido sulfúrico va a ser más 6. Y acá va a ir el número 4. Este es el ácido sulfúrico. De este ácido sulfúrico, ¿qué van a hacer? Nace lo que es el sulfato. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es, copio esa parte de acá. Y ahora coloco lo que es el sulfato. ¿Cómo sería el sulfato? El sulfato sería de la siguiente manera. Acá coloco lo que es el azufre. Acá coloco lo que es la valencia. Bueno, la parte tiene más 4, tal cual. Y en la parte acá, ¿qué es lo que cambia? Este hidrógeno iba con 2, ¿no? Entonces, acá, ¿con qué carga va a ir? Va a ir con la carga menos 2, nada más. Y de esta manera tengo lo que es el sulfato. Como pueden ver, es algo sencillo, no es nada complicado. Coloquemos acá lo que es el no metal. El no metal de color verde. Así obtengo lo que es el sulfato. Ahora veamos este ion de acá, que sería el periodato. El periodato, ¿de dónde proviene? El periodato proviene de un ácido. ¿De qué ácido proviene? Proviene del ácido per... Periodato. ¿De cuál ácido? Proviene acá, más o menos, si quieren decirlo. Entonces, acá, coloco esto. Y bueno, como dice, yodato termina con el prefijo ato. Este proviene de un ácido. ¿De qué ácido? Del ácido periódico, ¿no? Y en el yodo, acá va a ser lo que es el símbolo, que sería el ahí. Periodato. ¿De cuánto va a ir acá? Al decir periodato, va a ser como un perico, ¿no? Lleva la valencia más 7. Y acá está lo que es el yodo. Es igual ahí, ¿no? Entonces, solamente es hacer lo que hace acá, sería lo siguiente. Sería acá 7 más 1, 8. Y acá va a ir 4. Este es el ácido periódico, ¿no? De este ácido periódico, van a ser lo que es el periodato, ¿no? Solamente, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia en la parte de acá sería lo siguiente. Este hidrógeno de acá va a desaparecer. Y va a haber como en la parte de acá. Similar a eso, ¿no? No, eso sí. Y acá iría lo siguiente. Acá iría, primeramente, lo voy a apropiar. Acá va el no metal, que sería el yodo. Acá va un número 4. Y como solamente tenía acá lo que era un hidrógeno, acá se va a elevar a la menos 1. Y acá obtenemos el periodato. Nada más. Y como pueden ver, es así. Cada ión, nitrato, sulfato, clorato, bromito, bromato, clorato, clorito, proviene de un ácido. Y de ese ácido lo que se hace es elevarlo a lo que se encuentra acá. Ya sea con menos 1 o con los menos 2, nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre esto? Está claro, en una parte se perdieron. ¿Qué parte no entendieron? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien. Y bueno, pasemos a lo que es en verdad lo que son las sales. Estas sales, para hacer, como pueden ver, siempre proviene acá lo que es un carbonato, nitrato, clorato de potasio, de sodio. Solamente es mezclar lo que es un guión con un metal. Nada más. Estas son las sales neutras. Entonces, hagamos estos ejemplos de acá que tengo. El primer ejemplo me dice carbonato de sodio. Claramente me está diciendo acá carbonato. Entonces, proviene del ácido carbónico. Y al decirme carbonato, átomo, acá va a ser el átomo. Después, ¿qué más me dice? Me dice que va a ser de sodio. ¿De qué metal? El metal sodio. Solamente debo hacer lo siguiente. A ver. Primero colocamos lo que es el sodio. Entonces, acá lo que hago es, esto voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Primero coloco acá lo que es el sodio, Na. Perfecto. Y coloquemos de color azul. Este es el sodio. Ahora me dice carbonato. El carbonato, ¿cómo sería? Entonces, el carbonato acá va a ser de la siguiente manera. A ver. Copiemos para eso. Esto de acá. Yes. Y carbonato sería más o menos. Bueno, acá colquemos el sodio. Y el carbonato sería algo así. El carbonato. Acá va a ir el carbono. Acá va a ir lo que es el 3. Y acá va lo que es el menos 2. ¿Por qué? Porque proviene del ácido carbónico. Y el ácido carbónico, si quieren verlo, esa lo hacía. ¿No? De acá. El ácido carbónico es acá lo que es carbono. Y acá sería lo que es la valencia más 4 más. Y acá iría lo que es el 3. Este, por si acaso, es el ácido carbónico. Este ácido carbónico sale el carbonato. Como acá iba 2. Acá va a ir lo que es el menos 2 nada más. Y esto tal cual se queda como se encuentra acá. Ahora, ¿qué es lo que coloco acá? Acá en el sodio voy a colocar la valencia. La valencia y el sodio, ¿de cuánto es? La valencia y el sodio va a ser de más 1. Entonces, acá lo que hago es, bueno, está esto por acá, lo que coloco acá. La valencia de este sodio acá va a ser de más 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es ver si se puede simplificar o no se puede simplificar. En este caso, este 1 se puede simplificar con este 2. No se puede simplificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este 1 acá, como no se puede simplificar, va a intercalar a esta parte acá. Y este 2 de acá va a multiplicar a la parte de acá. Solamente eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es esto acá, ya. A ver, esto lo voy a borrar. Bueno. Ahí. ¿Y qué más viene acá? Acá voy a colocar lo que es el sodio. Pero este sodio tiene que ir acá con... Acá. Y acá el 2. Este 2 de acá, que está con rojo, lo voy a colocar acá con rojo. Y, bueno, si ustedes quieren, pueden colocar lo que es acá, un paréntesis. Aunque no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque se sobreentiende que multiplica el número 1. Así que, ustedes pueden colocarlo así, con este paréntesis. O también pueden colocarlo sin el paréntesis. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que es el número 1. Así que, ese sería el carbonato de sodio. Es válido que coloquen ustedes acá con el paréntesis. O también pueden colocarlo sin el paréntesis. Más que todo, el paréntesis de acá se ocupa cuando es acá un 3. Y se coloca acá el paréntesis y se multiplica por el 3, nada más. Pero cuando es 1 acá, más que todo se sobreentiende. Se coloca así. No es necesidad colocar acá el paréntesis porque se sobreentiende, ¿no? Nada más. Y acá obtengo lo que es el carbonato de sodio. ¿Alguna pregunta está clara? Te explico de vuelta. ¿Has entendido cómo sale el carbonato o algo? ¿Dudas, preguntas? Ya, creo que no. Entonces, pasemos al siguiente. Acá me dice el nitrato de sodio. ¿Qué es lo que hago para el nitrato de sodio? Como sé que acá, ¿qué es nitrato? Muy bien, nitrato. Perfecto. Y aparte, sé que va a ser de qué? De sodio. Sodio es un metal, ¿no? Así que, el sodio coloquemos acá de color azul. Entonces, coloco tal cual. Primeramente, coloco acá lo que es el sodio. Este sodio lo coloco en la parte de acá. Después, coloco acá el nitrato. ¿Cómo sería el nitrato? Claramente lo hemos visto en los ejemplos de acá arriba, ¿no? ¿En qué ejemplo? En el ejemplo acá. El nitrato, por si acaso, es este de acá. Acá, proviene del ácido nítrico, ¿no? Entonces, este nitrato. Voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la valencia del sodio? La valencia del sodio va a ser lo que es el más uno. Este más uno, coloco en la parte de acá. Como en este caso, acá es uno y uno. O sea, está claramente. Si yo quiero intercalar, este uno pasa acá y ese uno pasa acá, ¿no? Así que, no es tanta diferencia, ¿no? O tanto show, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Coloco acá el sodio. Y acá... Y acá cambio lo que es el no metal. Sería el nitrógeno. Y acá tienen ustedes lo que es el nitrato de sodio. Nada más es esto. Acá colocamos lo que es el sodio. Nitrato es el de acá. Como es uno y uno, está casi simplificado. Se sobreentiende. No coloco paréntesis. Sería el nitrato de sodio. Pasemos a este ejemplo acá. Que me dice el perclorato de potasio. Claramente me dice acá lo que es el potasio. Muy bien. El potasio. Perfecto. ¿Qué más? Me dice el perclorato. Clorato. Veo que termina acá el prefijo ato. Entonces ya sé con qué valencia debo trabajar, ¿no? Y acá no le puse. Siempre que sea ato se trabaja con la mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es colocar primeramente el potasio. El potasio tiene una valencia de cuánto. La valencia del potasio es más uno. Y acá colocamos el símbolo. Potasio es K más uno. Perfecto. Ahora tenemos que tener el perclorato. ¿Cómo sería el perclorato? El perclorato sería el siguiente compuesto. A ver, colocamos acá el perclorato. Como dice clorato, perclorato. Proviene del cloro. Y como dice per, claramente trabaja con la valencia máxima. ¿Con qué valencia? Con la valencia más siete. Siete más uno sería lo que sería el cuatro. Y este es el perclorato. Si ustedes quieren saber de dónde sale ese perclorato, sale del ácido perclórico, ¿no? Y el ácido perclórico, ¿cómo sería? El ácido perclórico sería de la siguiente manera. Acá va el... Y acá va lo que es esto. Y acá sería el cuatro. Este es el ácido perclórico. Del ácido perclórico sale lo que es el perclorato. O sea, el perclorato, este acá, hidrógeno, pasa acá con menos uno. Y acá obtengo lo que es el más uno, ¿no? Este más uno, coloquemos en la parte de acá. Y ahora, como es uno y uno, se sobreentiende, ¿no? Entonces sería algo así. El perclorato de potasio vendría a ser lo que es la parte de acá. Lo que cambia, acá iría lo que es el potasio. Acá coloco lo que es el cloro. Y acá coloco lo que es el oxígeno cuatro. Acá ustedes obtienen lo que es el perclorato de potasio. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está clara esa parte de las sales? Alguien se perdió así a conciencia, ¿no? No sé si no le entendí. Al menos le entendí. Explicarlo de vuelta. Está muy rápido. Está muy lento. No sé. ¿Cómo lo ven, amigo? ¿Se entiende, Salán? ¿O no se entiende nada? Supongo que sí, ¿no? Así que pasemos a este ejemplo acá. Me dice acá el perclorato crómico. Como dice perclorato crómico, primero debo ver de dónde proviene. El guión va a ser perclorato. Perfecto. Y ahora el prefijo acá va a ser lo que es el ato. Muy bien. El ato lo coloco acá de color rojo. Y me dice acá lo que es el crómico. Acá proviene lo que es el cromo. ¿Cromo con qué valencia? Al decirme crómico, Ico. Perfecto. Este crómico. Coloquemos de color. Me dice el prefijo Ico. Muy bien. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería lo siguiente. Coloco el cromo. El cromo sería de la siguiente manera, ¿no? Colocamos acá lo que es el cromo. Y al decirme crómico, ¿Con qué valencia trabaja este cromo? Si veo a la tabla de los metales, el cromo que se encuentra acá, siempre que sea Ico, trabaja con la valencia de más 3, ¿No? Acá, su valencia cuando sea Ico va a ser con la valencia más 3. Entonces, ¿Qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago acá es colocar la valencia de más 3, ¿No? Perfecto. Esta valencia la coloco acá con más 3. Ahora, acá me dice perclorato. Perclorato. Lo tengo en la parte de acá. Proviene del ácido perclórico. El ácido perclórico es el acá. Si yo quedo, el perclorato sería esto de acá, ¿Ya? Entonces, coloco acá el perclorato. ¿Qué sería esto acá? Ahora, como pueden ver acá, ¿Será que se puede simplificar este 3 con este 1? No se puede simplificar. Entonces, ¿Qué es lo que se hace? Este 3 de acá va a pasar a la parte de acá, dentro de este paréntesis, a multiplicar. Y ese 1 pasa a la parte de acá a multiplicar, ¿No? Entonces, coloco acá lo que es el perclorato, ¿No? Perclorato crómico. Entonces, esto voy a copiar. Lo coloco en la parte de acá. Este cromo de acá lo voy a copiar. Lo colocamos acá. Y ahora, ¿Qué más es lo que hago? Lo que hago es, en la parte de acá, paréntesis. Perfecto. Muy bien. Y ahora, esto de acá, tal cual voy a copiarlo. Solamente que este 3 de acá, va a pasar a todo este paréntesis a multiplicar. Que sería algo así, bueno. Coloquemos el 3. Y este 3 coloquemos de color rojo. Y con ustedes tenemos al perclorato crómico. Como ven, no es nada complicado. Ese sería el perclorato crómico, ¿No? Pasemos al siguiente. Al cromato de sodio. ¿Cómo sería este cromato de sodio? Claramente acá me dice cromato. Proviene del ácido crómico, ¿No? Y lleva acá lo que es el prefijo ato. Entonces va a ser con la valencia mayor. Aparte me dice que va a ser de sodio. Sodio es el metal. Entonces, lo que hago acá es colocar. Coloco acá lo que es el sodio. Con la valencia más uno que tiene. Y ahora, ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago acá sería lo siguiente. A ver. Este más uno lo coloco en la parte de acá. Al decirme cromato. El cromato, ¿Cómo sería? El cromato sería de la siguiente manera. Coloquemos acá el cromato. Y el cromato acá trabaja con lo anfótero. ¿Por qué anfótero? Porque está con las sales. El cromato tiene acá lo que es el cromo. Y la valencia que va a ser siempre. Cuando es Ico, la única que tiene es más 6, ¿No? Así que sería el cromato de la siguiente manera. Acá iría lo que es el cromo. Al ser más 6. 6 más 6. Son 6 más 2. Son 8, 4. Y acá iría lo que es el menos 2. Este es el cromato. Proviene del ácido crómico. Y si quieren saber cómo es el ácido crómico, coloquemoslo acá. El ácido crómico es el siguiente. Este ácido crómico. Acá va lo que es el cromo. Y en la parte de acá va lo que es el número 4. Perfecto. Este es el ácido crómico. Para hacer el cromato, pasa a lo que es esto. Ahora, de este cromato, este 1 acá. ¿Será que se puede simplificar con el 2? No se puede simplificar. Entonces, ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, este 1 va a pasar a la parte de acá. Y ese 2 pasa a la otra parte, ¿No? Entonces, bajo esto lo vamos a adecuar, ¿No? El cromato de sodio, ¿Cómo sería? El cromato de sodio sería de la siguiente manera. Acá colocamos cromo. Y acá colocamos el 4. De esta manera hicimos lo que son las sales neutras en los compuestos normales, ¿No? Claramente existe iguales sales neutras, ¿Pero en qué? En los famosos casos especiales. Claramente acá tenemos el arseniato. Arseniato es un caso especial, ¿No? Así que hasta acá, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre las sales? ¿Está claro esta parte acá? Sí, está claro. Pasemos a esto último y con esto vamos a terminar. En la parte de acá, ¿Qué me dice? Me dice lo que es arseniato de potasio. Claramente me dice arseniato. ¿Y qué dijimos en los casos especiales? Dijimos en los casos especiales, siempre que sea los compuestos, ¿Qué compuesto? Siempre que sea fósforo, arsenio, antimonio, boro o silicio, son casos especiales. Para ser meta, tiene que decirme el meta. Para ser piro, tiene que decirme lo que es el piro, ¿No? Solamente cuando sea orto, cuando sea el caso orto, puede decirme ácido orto o puede decirme solo ácido fosfórico. Puedo llegar a sobreentender el caso orto. Y la forma como se lo hace es que va a ir acá lo que es el hidrógeno y tres, ¿No? El no metal y el oxígeno. Entonces, en el caso acá es un arseniato. Perfecto. Este es un caso especial, ¿No? De una salga. Y acaba con el prefijo ato. Que sería ato con rojo. Y yo sé que es el arseniato de potasio. Muy bien. Coloquemos potasio de color azul. Entonces, ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es lo siguiente. Coloquemos primero lo que es el potasio. El potasio, a ver, lo sacamos de la parte de acá. Este potasio lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. La valencia del potasio, ¿Cuánto va a ser? La valencia va a ser de más uno. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Debo colocar este arseniato. Arseniato, ¿De dónde proviene? Proviene de un ácido. ¿De qué ácido? Proviene del ácido arsénico, ¿No? Y el ácido arsénico o el ácido ortoarsénico, ¿Cómo sería? Para eso vayamos acá. Y el ácido ortoarsénico sería el de acá, ¿No? Este de acá es el ácido ortoarsénico, ¿No? O el ácido arsénico. Entonces, esto de acá lo copiamos en la parte de acá. Este arseniato va a provenir de este ácido arsénico. Ahora, ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es transformar este ácido arsénico a arseniato. ¿Cómo lo hago eso? Lo hago de la siguiente manera. Voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Solamente, ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia acá es el no metal. Acá va a ir lo que es el arsenio. Acá va a ir el 4. Y en la parte de acá, ¿Cuánto va a ir? Va a ir lo que es el número 3. ¿Por qué? Porque acá existía lo que era 3 hidrógeno. Este 3 pasa con carga negativa. Y tendría acá el arseniato de potasio. Como este es 1 y este es 3, no se pueden simplificar, ¿No? Entonces, lo que se hace es intercalar. Este 1 va a ir en la parte de acá abajo. Y ese 3 va a ir en la parte de allá. Entonces, lo que hago acá es colocar. Coloco acá lo que es el arseniato de potasio, ¿No? Y en la parte de acá, esto de acá no. Colocamos el potasio y este 3 de acá. Lo colocamos ahí. Solo que coloquemos con color rojo. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Claramente tal cual esto permanece. Y lo colocamos acá. Y con esto proviene el ácido o el arseniato de potasio. Como pueden ver, puede haber lo que son los casos especiales dentro de las sales. Si existen. Claramente tenemos acá el arseniato. Puede ser un... O puede ser con antimonio. Puede ser con el fósforo. Puede ser con el boro. Y lo demás, ¿No? Solamente cambia. Solamente en vez de acá. Ustedes tengan en cuenta que el arseniato proviene de un ácido. Que es el ácido arsénico. Nada más. Veamos este otro ejemplo acá. El permanganato de potasio. El permanganato de potasio. Que es lo que se hace. Tengo acá lo que es el permanganato. Es una salida. Entonces, como lleva acá el prefijo lo que es ato. Que es lo que hago. Y aparte sé que es de potasio. Entonces, coloco acá el potasio. Y comienzo. En la parte de potasio. Siempre va a ser lo que es el símbolo acá. La valencia más uno. Ahora coloquemos la valencia acá. Que es más uno. Ahora lo siguiente. El permanganato. ¿Cómo sería permanganato? Proviene del ácido permangánico. Y ahora, para hacerlo más rápido. Coloquemos el permanganato. Permanganato. Y de acá lo que es el manganeso. Manganeso. MN. Con Sper. Sería la valencia más siete. Siete más uno. Cuatro. Y acá iría lo que es el menos uno. Este permanganato acá. ¿Qué es lo que hago? Como no se puede simplificar. Este uno con ese uno se intercala. Y queda de la siguiente manera. Copiamos esto en la parte de acá. Y después esto tal cual lo colocamos ahí. Y este es el permanganato de potasio. Como pueden ver, este permanganato, si quieren saberlo, sale de acá ya. A ver, coloquemos acá el permanganato. Permanganato, acá va a ir lo que es el manganeso. MN, la valencia, va a ser más siete. Acá va a ir solamente uno. Y acá va a ir lo que es el cuatro. Este es el ácido permangánico. De este ácido, lo que hacemos acá es el permanganato. Y así se forma el permanganato de potasio. Pasemos a este otro ejemplo que sería el peryodato de potasio. ¿Cómo sería el peryodato de potasio? El ácido primero periódico sería de la siguiente manera. Copiemos acá este ácido. Y solamente acá lo que va a ir es, acá va a ir lo que es el yodo. Y todo el cual, ¿no? En el caso del peryodato de sodio. Claramente sé que eso va a ser con PER. Y sé que va a ir acá lo que es el ato. Entonces, lo que yo hago acá sería lo siguiente. Como pueden ver, es más o menos más fácil de lo sencillo. Y acá ven lo que es el sodio. Una vez ustedes le agarran el hilo, este es más sencillo. Colocamos acá lo que es el sodio. El símbolo del sodio, ¿de cuánto va a ser? El símbolo es NA. Y la valencia va a ser lo que es más uno. La valencia más uno, la colocamos en la parte de acá. Ahora, ¿qué más? Este, el peryodato. Peryodato, ¿cómo sería? Sería tal cual como esto, ¿no? Solamente, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia sería, a ver. En vez de acá colocar lo que es el manganeso, voy a colocar lo que es el yodo. Y el yodo tiene lo que es la I. Y nada más, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es intercalar. Como es uno y uno, ¿qué es lo que se forma? El peryodato de sodio sería de la siguiente manera. Esto acá lo voy a copiar. Y acá va a ir lo que es el sodio. Sodio NA. Acá va a ir lo que es el yodo. Yodo va a ser I. Y tenemos el peryodato de sodio. Por último, este último ejemplo. Este último ejemplo acá es un poco, un poco especial. ¿Por qué? ¿Por qué sería especial? Porque es un dicromato. Así que al decir que es un dicromato. Perfecto, va a ser un dicromato. Me está dando acá lo que es el prefijo ato. Muy bien. Pero, aparte de ese ato, ¿qué me está dando? Me está dando lo que es acá el prefijo di. Al decirme que es el prefijo di. Aquí, claramente va a ir multiplicado por un número 2. Va a multiplicar el 2 al cromo. Entonces, ¿cómo sería esto acá? Esto sería de la siguiente manera. Acá está lo que es el potasio. Potasio, coloquemos de color azul. Colocamos el potasio primeramente en la parte de acá. El potasio, la valencia, ¿de cuánto va a ser? La valencia va a ser de más 1. Perfecto. Colocamos acá la valencia más 1. A ver, todavía no. La valencia del potasio es más 1. Ahora, hagamos el dicromato. ¿Cómo sería el dicromato? El dicromato sería de la siguiente manera. A ver, copiamos esto. Esto por acá. Y el cromo en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago? Coloco de la siguiente manera. En la parte de acá, coloco lo que es el cromo. Y acá te voy a borrar esta parte de acá. Y esto borrémoslo. Entonces, al decirme cromato, ¿con qué valencia debe trabajar? Debe trabajar con la valencia más 6, ¿no? A ver, esto sería algo así. La valencia de este cromato acá va a ser con la que es más 6. Al decirme que acá va a ser di, ¿qué es lo que sale? Acá siempre tiene que ir multiplicado un 2. Entonces, este 2 coloquemos de color verde. Y como acá siempre tiene una valencia par, ¿qué se debe sumar? Se debe sumar un 2, ¿no? Sería entonces acá 6 por 2 son 12. 12 más 2 es 14. 14 dividido entre 2 va a ser lo que es 7. Acá va 7. Y en la parte de acá va a ir lo que es el menos 2. Entonces, ¿cómo sería el dicromato de potasio? De acá, ¿qué es lo que se hace? Este 1, como no se puede simplificar, va a pasar a la parte de acá a multiplicar. Y este 2 va a pasar a la parte de acá a multiplicar, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría lo que es el dicromato de potasio? Tendría la siguiente manera. A ver, copiamos esta parte de acá. Y lo colocamos en la parte de acá. Sería acá potasio 2. Y este dicromato de acá, lo que hago es copiar y lo coloco en la parte de acá. Con esto hemos culminado todo lo que son las sales neutras. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Está clara esa parte? ¿Se entiende? Pero con esto culminemos lo que es la ayudantía de la nomenclatura. ¡Gracias! ¡Gracias!